Son seis los detenidos, cuatro menores y dos adultos, Nino Bassi, Secundino Vázquez Sierra, Edwin, Josué, Martínez, Serrato, Anderson, Ariel, Domínguez, Flores, María, Zeneri, Mejía, Ashley, Givelit, Aguilar, Majano y Nelly, Carolina, Turcio. Son los seis que han sido capturados en las últimas horas por la Dirección Policial de Investigaciones. Bueno, y les decíamos que también...